Yo Nespi, estos tipos se creen que esto es broma A fuego, un reggaeton pa' que a pinche oíte, es la que hay Y que pa' joma, y que pa' joma Estos tipos se creen que esto es broma Y que pa' joma, y que pa' joma Y tú los ves como el que se destoma Y tú tranquila, yo me pongo en que abuegoma Los palos te tiran y nebolean en mi zona Me ponen arisco cuando volto y se asoma Que me quieras pillar porque se tire la maroma No importa si no te sale, pues yo vengo a la cañona Si no te gusta, pues que no te lo coma Si tú no quieres que te jodas, no jodas con las personas, no amenaces Mis cachucos no hablan tu idioma A ver María, pero que envidia cabrona Hablan de Rey de Roma, pero no cuando se asoma Tú me perdonas, yo no ando en la mamona Ya tuvo mi pluma como la paloma Yo soy así, hecha pa' joma a la antigua Antes de tirarme, primero averigua Uno nebulió, el otro se tocó Pero ninguno tiró, sabe más que las niguas Me quedan ahora que pago con sur Vamos a darle con actitud Aquí nadie tiene sangre azul Sombra, quieren azucarme Aunque tiren y hagan burú Enredándome en un chantú Muchos me quieren ver en ataúd Judas y Caca, eso eres tú En quien tú crees que volteo confía Me desafía, luego pretende que me ría Tú no me mire con la cara derretida Andelía, déjame probar la puntería Cujarle estas alpías y borrarle las estrías Lo mío es rapidito, mi lírica es Lucía Lo que tengo que sonar lo hizo, le quita la manía Estoy esperando que se deje una lambía Perico era sordo, pero sabía lo que había Veía pasar el tren todos los días Bicho pa' loco y no se quito de la vía Y me lo llevé, mala mía No soy barato, ni canto garabato Yo canto lo que vivo, no soy ningún pelagato Yo hago esto pa' vacilarlo un rato Y vos con él como tú, en la raya los mato En la que hay Váyanos a una hora que pago con su Vamos a darle con actitud Aquí nadie tiene sangre azul Sombra, quieren azucarme Aunque tiren y hagan burú Enredándome en un canchu Muchos me quieren bailar en ataúd Buda y cacara, eso eres tú Yo, Julio Guardio Messi, es la que hay El Portaje Con tu chulín, pulín, con flá Ojalá, abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá y que tú seas mi madre Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi madre Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi madre Me gusta como me guaya tu papaya, si tú vas pa' allá, uva, guaya, que ella va con guayaba, pa' allá va, a quitarte el diablo encima, sala, maya, se te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura, dura, tú eres pura sangre, sangre pura, por ti dejo el celibato y me quito escura. No, ni pa' tanto, bueno, después de que me de el canto, yo voy a toa contra cualquier santo, asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco. Yo a veces me tranco, pero aunque me quede manco, le guayo el calanco en su pantaloncito blanco, en el cual se le brota la pandorca abusadora, después que la cría la horca, la tiene a dieta, pero como quiera está gorda, no come maíz, pero le encanta la mazorca, si se prende en fuego hay que pegarle la manguera. Seguimos la fichajera, con tu chulipulipum fly, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi maíz, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi maíz, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi maíz. Pa mojarte los dejitos en baby foot, hey, no me patees que esto no es kung fu. Esa diabla está loca, taquetilla, campeona, como la mujer maravilla, bebé acetona con pasoa y agua maravilla, como yo si fumo en chules, hablo hasta la colilla, me tiene sudando frío como en fiebre amarilla, si Dani la pilla la monta en la carretilla, el pompe le brilla, me guaya le guilla, me chupa todo el voltaje y se me funde la bombilla, me letré por el mismo día como 24 veces, en 20 uñas ni se parece, le pregunto que te gusta, rápido se crece. Me gusta Julio Borti, residente calle 13. Tonga la songa, mamasanga, moviendo la pichanga, con sabor a catanga, con un poquito de gracia como la bamba, les dejo las caderas changas, a sudar caldo, dios o panda, y hasta las gringas bailan, fuera de ritmo con las piernas zamba, si eres chumba, pues menea la espalda, no hay que tener nalga, pa' pararme la cabeza calva, lo que hay que tener es mucha lava volcánica, bellaquera orgánica, verde botánica, aceitosa mecánica. Con tu chulín, chulín, boom fly, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá, 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 y que tú seas mi man, ojalá, 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 y que tú seas mi man, ojalá, 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 y que tú seas mi man. Aquí está, todo bajo control, todo bajo control, aquí, aquí, todo bajo control, aquí, aquí, todo bajo control, we got it on the control, we got it on the control, we got it on the control, we, we on the control. Yo, es el portaje con el residente. Espera, déjame entrar que soy residente. Uno, tres, avanza y abre que soy residente, calle 13. Todo bajo control, a fuego, yo, es Julio Voltega, tú sabes, todo bajo control, residente calle 13, oíste, a fuego el portaje. Allá afuera, White Lion, en Puerto Roo, en León Blanco, yo pago más, la gente que más sabe de juguete. Todo bajo control, let's pick. Under control, we try. Todo bajo control, Andelia. Under control, let's pick. Todo bajo control, we try. Under control, Andelia. Todo bajo control. ¡Suscríbete al canal! Por detrás vayando las sales Soaking, drinking, iría y nadé Tranquilo, destino, we're everything chévere Toda mi gente está ahí en el pared Por detrás vayando las sales Soaking, drinking, iría y nadé Tranquilo, destino, we're everything chévere Estamos en el party, mami Chévere Que pa' ti ya yo estoy ready, nena Chévere Pa' comerte la cherry Chévere So acaba, dale, dímelo, mami, qué es lo que es Vamos al bebé, yo sigo en la mía, ya tu we A la story con lo mío, a la discu la revelé Nena, yo lo que quiero es mirarte al revés Cuando sienta que sé que fue En New York pa' la mami lo quiere Cantano y Julio Borto lo quítere Enemigos enterré Después que le pide sigo bebiendo, fumando y peleando ¿Qué eres? Toda mi gente está ahí en el pared Por detrás vayando las salas, tú sabes So, pini, pini, ya ni en la arena Tranquilo, papito, ya aquí está usted Tranquilo, mi estilo, con los cocodrilos Dile corriente en a todos sus pupilos Estoy ajunao con el cachuto aceitado Echao pa' atrás y con mi mami al lado El party montado, mi combo activado Los del otro bando están atribulado Dale hasta abajo, mi hermanito Keep it real, no Keep it real, no ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Give me, give me, dame de esto Give me, give me, dame de su Dame de su Dame de su Relajados por toda banda normal Estamos encendidos, no vamos a parar Hoy tienes que ir a una joteca que me llevar A la verdad hasta una chica y te apuesto que con la mirada me la voy a llevar ¿Qué pasa mami? Move your body Estamos todos loquitos, el encendido en el party Smoking Philly, drinking Henny Déjate llevar más, stay chilling Diamantes brillando, mujeres guayando Enemigos pichando y mis convites rebullando Sabe que tengo lo mío mami, yo sigo fronteando Cayón y volteo la liga matando Latino al garete, comiendo joyete Los míos por estar en el cuello donde quiera que se meten Pa' que el enemy sepa que esto no es whatsapp ni patete Sacamos los pulites pa' el bicho respeten Ustedes las cabras no meten Estamos tranquilos haciendo billetes ¿De qué estamos hablando pa' de poder? Suban pa' acá que esto es otro nivel Relajados por toda banda normal Estamos encendidos, no vamos a parar Encendidos, es lo mío, tío No quiera buscarse un lío Pídame la bendición, hijo mío Controlo barrio y caserío No pida perdón, pida permiso Si no quiere lamber el piso Soy de corazón, no por compromiso El chota no cuela en mi guiso No quiero drama, tengo mi fama El miedo y la perce me lo maman Lo mío es el billete y bregar con la cama Ya que soy un loco en la cama Después que las toco al ratito me llaman Pero no me gusta el mismo panorama Ando con mis guerreros White Lion Dile ahí Zion ¿Qué están pensando? Sé que esto soy un demente Dejen de estar confiando ¿Por qué les mando caliente? Ellos siguen buscando Y los míos pendientes Por ahí andan los soldados Este es inteligente Alabas Estamos encendidos No vamos a parar No voy a parar, pa' Pino y ven y la boteca viene rival No te vienes otro reo No me voy a pasar una chica y también yo que con la mirada me la voy a llevar Regalando el corto, no anda normal Estamos encendidos, no vamos a parar Pino y ven y la boteca viene rival No me voy a pasar una chica y también yo que con la mirada me la voy a llevar Ya, te pago, ya tú sabes, este es fronteo Oíde, ya tú sabes, este es otro nivel, oíde papi No se puede legislar con nosotros Este es Zion, este es Mortio, la guerrilla está activa, oíde Esto es otra cosa, matándonos en la raya No te tiras, que hay erizo, oíde Este es puerto, no me voy a pasar Yo, yo leo gol, tío ¿Qué pago, man? Ya tú sabes, la culebra Boom Hueso Esa mami menea como culebra Yo La culebra, hebra, hebra Esa hembra, menea como culebra Mi reggaetón de enfiebra A mí la mente me quiebra Y me marea, como cuando tomo ginebra Buena vibra, me calibra Esta noche nadie la libra Del bandidaje, de Julio Vuelto y su voltaje Vamos y muevo el nalgaje Con su altura, cadera y cintura Estoy sufriendo la calentura Movimiento violento Dale lento más, que a lo lento no dura No se quita, ni se agita Como si tuviera poseído maldita Como cobra de Arabia Saudita Cuando la flauta le pita Cinturita, cara bonita Pero si te envuelve te pica Tengo la mecha encendida Y es dinamita Socio, déjela bailando solita Dale cintura, ma Cintura, dale cintura, mami Cintura, dale cintura, ma Cintura, dale cintura, mami Cintura, cintura, ma Cintura, dale cintura, mami Cintura, dale cintura, ma Cintura, dale cintura, mami Cintura, yo Me gusta como mueve esa negra Venea como culebra Me gusta como mueve esa negra Como culebra, quiebra, quiebra Me gusta como mueve esa negra Venea como culebra Me gusta como mueve esa negra Como culebra, quiebra, quiebra Está buena la nena, su flow me envenena, me toca y me coge la vena, sacude lo que tiene arena, dale hasta abajo, ma y no sienta pena. Y no me acusen, me agita, me tira y se luce, para que pa' que la luce, pa' que tú veas como me reí y me seduce. Tú sabes lo que producen, pa' que la culpa se aguce, como me encantan los revolucionarios, me buscan pa' que abuse. Dale cintura, mami, cintura, dale cintura, mami, cintura. Julio Gordio, sí que mami, dale con cintura, el voltaje, la culebra, hebra, hebra, ya tú sabes, pa'o, ma, Julio Gordio. Esa mami menea como culebra, hueso, como culebra, venenosa. Ay, si me tienes loco, me pago, ama la cosa, Bons. Yo, que pago con suyo, pa' los metefeca, los guasaguasa, vamos a tirarle a los maleantes de estudio, si no batían son maleantes de estudio, el estudio ahora es de julio. DJ Sonic, yo, a los metefeca, los guasones. Al que se pega pa' contarte un embuste, a toda boca pa' que la gente se asuste, en ese viaje se pueden ir a usted. Tú eres un maleante de cantón. Al que se pasa metiéndole feca, a las gatitas en la discoteca, ronca de chavo y la cartera está hueca. Tú eres un maleante de cantón. Tienes roles, sortijas y un par de cubanas, vega kilos y también libras de marihuana. Solamente tiene ganas de botar mucha lana con lo que tiene prestado de los panas. Como un chihuahua que ladra detrás de la reja, detrás del celo que despelleja, pero tú lo ves de frente con la labia pendeja. Tú eres un maleante de cantón. Una huevo es por alas y cualquiera, pero suéltalo solito a pelear. No sé en qué galaxia ellos viven la guerra. Me apuesto a que no saben ni trastear una perra. Se meten con Bay Lion y solitos se entierran. Siete pies bajo tierra. Los que frontean a los que nebulean. Se ponen payasos para que la gente los vea. Quieren meter la feca para que uno le crea. Tú me dices, huevo maliado. A los que dicen que bregan, que matan y pelean. Los que roncan y fanfarronean. Son los primeros en correr si la cosa se pone fea. Huevo maliante. Ellos coñecotan pa' llegar hasta la meta. Debería yo asustarme si chambean sus libretas. Ya los pajaritos le tiran a la escopeta. Pero si no hay buloba, no se panameo, no se meta. Ese es el problema, siempre paga el que ahoga. Por lo más finito es que se parte la soga. Después lo matan y dicen que es por droga. Huevo maliante. Viendo con dos largos, aunque cualquier cosa me avisa. Si se forma una pelea, yo me quito la camisa. Pero suenan los tiros y se pone blanco como pizza. Y se frizan, hablan de problemas y se guisan. No sé qué tú ganas con decir que estás armado. Enseñando lo que quieres, mejor quédese callado. Con ese fronte, puedo terminar apagado. Tú eres un maliante. Soy de la uno, ando sin piquete alguno. Soy como el yambú, yo no me vacuno. Soy feliz con mi fuma y mi desayuno. Y gracias a Dios que no tengo que envidiarle nada ninguno. Soy tranquilo, humilde y decente. Canto pa' los corillos y brego con to'a la gente. Pa' pero si te lambas, te voy a explotar los dientes. Con DJ Sonic, el Julio Vuelto y el Demi. A los que frontean, a los que nebulean. Se ponen payasos pa' que la gente los vea. Quieren meter la feca pa' que uno le crea. Tú le dices. Huevo maliante. A los que dicen que bregan, que matan y pelean. A los que roncan y fanfarronean. Son los primeros en correr si la cosa se pone fea. Tú eres un maleante de cartón. Maleante de cartón. Hueca. Yo. Pa' los que están huillados de psycho. Si no dicen payco, no son payco. No te dejes engañar. Vamos a tirarle a los maleantes de estudio. Somo maleantes de estudio. Pa' los consuelos. Los, 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 los. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como está el garete, estamos matando la liga Ey, ya tú sabes, este es el portaje Vengo matando la liga White Lion matando la liga ¿Qué pago? Yo, como el niga Como el giga, ya tú sabes Matando la liga Oíte, oíte papá Oíte mami ¿Qué pago más? Julio Ortio ¿Qué pago? Vamos allá Plata abajo Estamos matando la liga Lunitun ¿Qué pago? Nessie Rompe el bumper Ay, papi Rompe, mene, el bumper Con el permiso caballero no estorpen Esa mami patea como revolver Hay que guayarla duro con el chocan solver Así que rompe, mene, el bumper Con el permiso caballero no estorpen Esa mami patea como revolver Hay que guayarla duro con el chocan solver No tiene nombre No tiene nombre, está buscando hombre Y si se rompe, pues no la compre Que Julio Ortio atacando bien duro la compre Los que se mean y se cagan en el jumper Rompe la pista, también la vajilla Solo pa' mujeres que tengan babilla En el boyateo son las más que seguían Tiran pa'lante con del coro y yo las pillan Rompe, rompeme el bumper Rompe, rompeme el bumper Rompe, rompeme el bumper Con permiso caballero no estorpen Rompe, rompeme el bumper Rompe, rompeme el bumper Rompe, rompeme el bumper Con permiso caballero no estorpen Rompe, mene, el bumper Con permiso caballero no estorpen Esa mami patea como revolver Hay que guayarla duro con el chocan solver Así que rompe, mene, el bumper Con permiso caballero no estorpen Esa mami patea como revolver Hay que guayarla duro con el chocan solver Bailamos esto mami, no te pongas bicha Que si te das peina va mañana el cutiche En el hooligao, tanto hablao, si no quieres no chicha Yo sigo fumando y bebiendo vino Richard Mentele cinturita y le pega bien a fuego a la botella Mami pa' que te me pongas bella Con ese bombe la cualquiera atropella Y lo pone a ver las estrellas Esta misma hora una querella no se mella Yo le meto bondo y el hueco se sella Del cielo están cayendo rayos y centella Sigo vacilando de San Juan a Quispella Rompen, rompeme el bomper Rompen, rompeme el bomper Rompen, rompeme el bomper Con permiso caballero no estorben Rompen, rompeme el bomper Rompen, rompeme el bomper Rompen, rompeme el bomper Con permiso caballero no estorben Si yo la choco yo le rompo el bomper Si yo la choco yo le rompo el bomper Si yo le choco yo le rompo el bomber, déjame solito con ella Si tú me chocas tú me rompes el bomber, si tú me chocas tú me rompes el bomber Si tú me chocas tú me rompes el bomber, ay papi Rompe, meneje el bomber, con permiso caballero no estorben Esa mami patea como revolver, hay que guayarla duro con el chocan solver Así que rompe, meneje el bomber, con permiso caballero no estorben Esa mami patea como revolver, hay que guayarla duro con el chocan solver Lunitun, ay Lunitun, rompe el bomber Nesty, azótame el bomber No importa donde, yo le rompo el bomber 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 Yo, este es el voltaje, TMB, los musicarios, ya tú sabes Yo, una mano tiene cinco dedos, ninguno son iguales Ahora te voy a explicar lo útil o lo peligroso Que pueden ser con un dedo, algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo, de envidia puede lograr sus deseos Y el resultado es fatal y feo Como el dedo de un killer que está red y el gatillo Y tratar de sacar a los que alborotan pasillo Un dedo matariles que no creen en el pestillo Mejor que te espabile y no suelte el sombrillo Deo sicario pa' los del bando contrario Deo alborotan caseríos y barrios culpables de muchos velorios Muertes y rosarios Deos que matan cuando es necesario Un dedo del testigo que al acusado señala Y se queda trancao como tigre de bengala Y sabiendo, ignorando que la venganza es mala Motivan otro dedo y siguen corriendo balas Con un dedo, lo malo tiene su campeo Con un dedo, yo me cuido del neuleo Con un dedo, yo solo creo en lo que veo Con un dedo, y por lo mío guerreo Con un dedo, algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo, que envidia puede lograr su deseo Y el resultado es fatal y feo Como el dedo, que marca número de celular Pa' cooperar, pa' chotear y también setear Deo que mata sin tener que disparar Que Dios me libre de todo mal Como el dedo, del maniático sexual Causa a los niños trastorno mental Maldito el dedo que los hace callar Ese dedo se tiene que picar Hay mucha gente en el cementerio Mucho preso al criterio Se descubre el misterio Lea la biblia en un ministerio Mucha gente desconoce el poder que tiene un dedo Puede controlar un caserío Un barrio, el gobierno Y el mundo entero Oíte Como el dedo, del terrorista Que con un botón Y la intención de controlar la nación Puede volar el mundo de una explosión La guerra santa no tiene perdón El gobierno y su sugestión Funcionarios en corrupción El ciudadano vive en confusión Por el dinero, el odio y la ambición Con un dedo Algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo La envidia puede lograr sus deseos Y el resultado es fatal y feo Con un dedo Con un dedo Con un dedo Con un dedo Es el voltaje Ya tú sabes A la gente que tiran con un dedo Como matar Que Dios no es libre de todo mal A esa competencia que están tirando Empújense el dedo Por donde ustedes ya saben He pago con su Como ella Si Julio Bortio camombo de la vieja guardia de este parque ecuestre Ahora la cosa está caldia Yo ando con mi diabla Ya no van a medir palabras Que de mí hablan No me han hecho perder la tabla Hay que matarme En la raya de fuego Yo he tirado y me han tirado Echan el pique cuando llego De la vieja guardia Yo soy el que quedo Yo sé que estoy prestado Pero no tengo miedo Ya sonaron los tambores Fiscales Recogen los casquillos Pa' flores y garrillos Corre que si los pillo Los martillos Sigue pavilao Y no te duermas corillo Que esta noche vengo como el pillo Suban los nenes Llegaron los anormales Pa' y tos van con acá De aquí nadie sale No se resbalen Cuando suenen las automáticas Salgan en el vocero Picamos bolsas plásticas Quieren rebullar Pero no volar Tú sabes quién soy yo Quieren inventar Pero no volar Tú sabes quién soy yo Es que el estudio No controla Julio Mi alias Volte O no creo en los socios Vamos al negocio Muere si brega sucio Envidioso De parque cueste Julio Volte El novioso No fío Que somos socios Voy para creer Porque nadie confío Sé que Tengo que evitar Meterme lío Por mi sentimiento frío Voy a tobar por los místicos Hizo otro episodio De cabrones que me tienen odio Otro capítulo En el cual pelean Por mi título Y fracasan Los pesqueros que amenazan Pero aunque ellos no quieran Volte o se quede en la casa Repartiendo el bacalao Noticia nueva Averiguao Salpa afuera Ahora lambete y me aniquelao Mamau Cuando usted me pase por el lado Me saluda Si le da la gana No déjame pegar No déjame pegar Cabrón Tienen que bullar Pero no podrán Tú sabes Quién soy Yo Doño Tienen que inventar Pero no podrán Tú sabes Quién soy Yo Doño Y se callen Antes de fogonear Los se desmayen Llama a White Lion Que bajen Los chipi hammer Esta gente quiere Que mi sangre se desjame Me voy hasta ñame Activar los pacatanes Pa' que no estos puercos A mí me lo maman Tienen que bullar Pero no podrán Tú sabes Quién soy Yo Doño Tienen que inventar Pero no podrán Tú sabes Quién Soy Yo Doño Mi letra como Mestre escupe bala En mi compañía Tojito Alan A mis enemigos Los recogen con pala En el 2004 La calle se pone mala What up Yo El Zongo Rocozongo Yo Un White Lion La calle se pone mala La calle se pone mala Shake, shake it like aSS slapped Movin like aSS Chulín, purín, puntulá Ahora la que mi lengua se cae Ojalá 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 Que tú sea mi yaş Frauen Cuando te vuelo Caigo en el anzuelo Con tu perfume Con tu colonia Tú eres una diabla, una demonia Vamos a casarnos pero sin ceremonia Vamos a casarnos a la mala En la cocina, en el baño, en la sala Conmigo no seas chic, come mierdera Conmigo te casas a los parceleras Llegó la jinetera La que te roba la cartera Con sus nalgas de brasilera Con mucha salsa, salsa, salsera A tomates no huelen, huele a bellaquera Como palma de coco pegado a la penca Gato silvestre detrás de la arenca Fueguillo el rastrillo de todas las realengas Les tengo algo aquí pa' que se entretengan Con la mano en el piso y las nalgas pa' arriba Vámonos underground, no se cohiba Te gusta el bandidaje si tú eres una diva No te hagas la chiva Say it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake Chuling, chuling, fly Abro la voz que mi lengua se cae Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi posee ¿Qué pago, chodi? What you gonna do? Dejamos a jalar el palestro que en salsa, ragú A mojarte los dejitos en baby foot Hey, no me patees que tú no es como tú This is Mafia and Poe T.O. And the club full of woe with some bad ass hoes Cause I'm Polaroid, mama, cause we flashy in here With so many diamonds it don't even look real, yeah Three, three, six, I'm off and stand Ah, 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 ah Chasing live to no girls, till we Ah, 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 ah And we love the woody shaking, oh Ah, 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 ah Please let me get a piece of that Ah, 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 ah Se te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tus nalguras Dura, tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato y me quito escura ¿Me lo jura? Nah, ni pa' tanto Bueno, después de que me de el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco Yo a veces me tranco Pero aunque me quede manco Le guayo el calanco en su pantaloncito blanco En el cual se le brota la pandorca abusadora Después que la cría la horca La tiene a dieta pero como quiera está gorda No come maíz pero le encanta la mazorca Si se prende en fuego hay que pegarle la manguera Seguimos la pichadera Say, say it like a rattlesnake Move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake Move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake Move it like a rattlesnake Say it like a rattlesnake Move it like a rattlesnake Otro que chino enroclad abre la boca mi lengua se sigue ahí blahblad locla, blahblad locla, blahblad babe la chino enroclad chino enroclad Chino enroclad Jino enroclad Chino enroclad Chino enroclad ¡Suscríbete!